Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a continuar en la primera carta de Juan donde estamos acabando con esta carta y vamos antes de nada orar un poco y poner este tiempo en manos de Dios para que Dios sea quien nos enseñe, nos hable y nos haga entender las cosas que Dios tiene para con nosotros Señor, gracias Padre Gracias por tu bondad Tu gracia para con nosotros en este tiempo Queremos honrarte, glorificarte, alabarte Señor, deseamos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo nos enseñes la verdad de todas las cosas poder vivir en el nivel que tú realmente quieres para con nosotros tu iglesia que seamos despojados de todo lo nuestro y que seamos revestidos de todo lo que tiene que ver contigo, Dios Gracias por ser tan bueno Gracias por tu fidelidad Gracias por este tiempo propicio donde deseamos que nuestros corazones estén abiertos ante ti y tú seas quien nos instruya, nos enseñe y quien nos dé el entendimiento correcto de tu palabra no solamente para saber algo más de ti sino para poder vivir a Cristo En el nombre de Cristo Jesús Amén Primera carta de Juan en el capítulo número 5 Estamos en el versículo número 18 Y este es un versículo que no pudimos terminar el anterior estudio y dijimos de poderlo dividir en dos partes para poderlo exponer con más detenimiento con más apreciamiento y con el fin de que podamos saber lo que en verdad Dios nos está enseñando a través de este texto Pero dijimos que en estos versículos del 3 en adelante nos encontramos donde muchos teólogos dicen que es como si fuera una postdata Es como que ya la carta ha concluido en el versículo número 12 del capítulo número 5 y este es como un recordatorio como algo que se escribe cuando ya se ha puesto fin a una carta así que por tanto si fuera de esta manera cosa que yo personalmente no lo descarto es algo muy importante lo que nos está enseñando Juan Juan no nos está enseñando algunos principios nuevos Juan está usando el método de recordarnos y alguien dijo que la mayor o digamos que el mejor método de la enseñanza precisamente es la repetición o el recordatorio y eso es un buen sistema es eficaz y nosotros podemos ver que en estos 105 versículos donde ya estamos finalizando prácticamente la carta de Juan Juan es lo que hace nos está recordando continuamente aquellas enseñanzas que desde el principio del comienzo de su carta más o menos a la mitad de su carta y al fin de su carta Juan retoma aquellas cosas que él cree que es importante y cuando decimos que él cree que es importante debemos de tener conciencia y saber que él está escribiendo lo que el Espíritu Santo quiere que escriba ya que toda escritura dice que es inspirada por Dios entonces Juan no está escribiendo aquí nada porque estuviese aburrido o porque le faltase el tiempo Juan no tiene nada personal con nadie de la iglesia ¿verdad? es importante que siempre tengamos este enfoque en cuanto a la escritura lo que Juan está haciendo es lo que Dios quiere que haga Juan es un instrumento como Pedro dice es uno de los santos hombres de Dios que fueron apartados para escribir lo que tenemos escrito nosotros en la palabra así que lo que Juan está escribiendo tiene que ver directamente con Dios mismo y para con nosotros es importante que nosotros lo veamos en esta manera porque si nosotros a veces tenemos una idea subjetiva de lo que creemos que eso no es de Dios dependiendo del escritor de lo que está escribiendo y tenemos una opinión simplemente nuestra personal nosotros estamos distorsionando la escritura nosotros tenemos que sujetar nuestros 66 libros porque la autoridad máxima de nuestra vida cristiana en cuanto a norma de fe y conducta es la Biblia así que lo que nosotros tenemos en la Biblia es la palabra de Dios entonces no hay nada ¿verdad? que esté sobrando aquí y por tanto tampoco hay nada que esté escaseando o que nos esté faltando tenemos todo cuanto necesitamos para poder vivir nuestras vidas cristianas de una manera como Dios quiere que la vivamos con éxito con contentamiento un servicio alegre en nuestro cristianismo porque Dios nos está dando la honra de servirle en nuestros días así que Juan tiene este recordatorio Juan tiene estos principios vitales al fin de su carta donde lo que Juan está haciendo es recordándonos algunas cosas que ya sabemos y tratando de enseñarnos algunas otras que posiblemente él cree que son convenientes porque Dios se las está mostrando y las está escribiendo aquí al fin de su carta y contextualmente sabemos que estamos dentro del mismo contexto ya estuvimos exponiendo lo que es el pecado de muerte por el cual Juan dice que yo no digo que se deba de orar o que se deba de pedir y concluimos algo que creo que es muy importante de las varias interpretaciones que hay dentro de la iglesia cristiana y respetando algunas de ellas que tienen mucho peso tenemos que escoger una escogimos que la interpretación bíblica se la vamos a dar dentro de su contexto el marco histórico entonces tuvimos que hablar de lo que Juan está hablándonos y Juan tiene en mente a tales gnósticos a tales falsos maestros a tales engañadores Juan es el que dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido con nosotros pero sin embargo se salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros uno de los motivos por el cual Juan escribe esta carta tiene que ver precisamente con este tipo de carácter de estos falsos maestros recordamos que Juan dice también os he escrito esta cosa sobre los que os engañan así que tenemos que ver esta carta en medio del engaño el engaño estaba entrando en la iglesia el engaño estaba dentro de la iglesia y como estaba entrando el engaño por medio de enseñanzas falsas así que es necesario conocer la Biblia debemos de saber lo que Dios nos enseña y es dentro de ese contexto que Juan dice hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte ahora nosotros estuvimos interpretando dentro del contexto de la primera carta de Juan que el pecado de muerte no tiene que ver con un cristiano así que siempre debemos de orar por nuestro hermano cualquiera que haya sido su pecado y por qué no solamente decimos de esta manera en cuanto a a la interpretación que le estamos dando al pecado de muerte y no de muerte porque la doctrina de la oración siempre es para con la iglesia para con el pueblo y siempre es algo permanente Dios nos enseña a orar sin cesar a orar siempre a orar por por nuestro prójimo por nuestro hermano por la iglesia y si no hay un solo pecado que Cristo no haya podido lograr en la cruz con la sangre de su propio hijo de Jesucristo mismo para limpiarnos y perdonarnos si no existe un pecado más grande que la cruz de Cristo dime entonces qué pecado hay que pudiera haber en nosotros para que nosotros o que pudiéramos ver en nuestro hermano para que nosotros pudiéramos interpretar esto como que no tenemos que orar porque tú como hermano mío has cometido X pecado me gusta esa expresión no hay pecado más grande que la cruz de Cristo así que tu pecado mi pecado ha sido lavado por el mismo Señor Jesucristo por su sangre y como hermanos debemos de orar los unos por los otros cualquiera que sea el tiempo y el pecado que estemos pasando por ello pero Juan dice hay pecado de muerte que yo no digo que se pida por ello así que concluimos tuvimos que interpretar explicamos las varias interpretaciones que hay cuatro puntos importantes dentro de lo que más peso tiene dentro de la interpretación bíblica de la iglesia y escogimos aquella que vimos varios autores verdad que también ven la misma cosa y que dentro de su contexto tuvimos que concluir porque esto es algo que exige cuando exponemos versículo a versículo debemos de concluir la interpretación no podemos saltarnos el versículo eso es lo bueno que tiene cuando se predica positivamente no puedes saltarte el texto debes de detenerte debo de detenerme debemos de detenernos y ver lo que Dios nos está enseñando a la luz de todas las escrituras así que ese pecado de muerte tiene que ver también junto con el paralelo o la vinculación de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo donde vuelvo a reiterar esto no es para un cristiano y dentro de ese conjunto de cosas que estuvimos viendo es que Juan sigue enseñándonos estas grandes verdades entonces dentro de ese contexto que nosotros estuvimos exponiendo el versículo número 17 el versículo número 18 toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte así que nos enseña una calificación una descripción más de lo que es el pecado aquí la palabra cuando Juan dice toda injusticia es pecado injusticia otra agresión es como aquella persona verdad que vive sin ley es una persona que vive de manera anárquica vive haciendo lo que quiera es como vivir si Dios no existiera y sus leyes esa es la palabra anomía en griego sin ley y la definición que Juan da aquí en cuanto a todo pecado es injusticia no tiene que ver nada con la justicia entonces cuando Juan dice esto en el versículo número 17 toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte entra ahora la dimensión de nosotros la iglesia y dijimos que es importante lo que Juan nos dice aquí sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca dijimos que Juan usa varias veces este verbo saber en el griego la palabra oida es un verbo que Juan lo usa múltiples veces para definir no solamente un conocimiento superficial es un conocimiento con certidumbre y tiene que ver mucho con nuestros sentidos entonces cuando Juan dice sabemos es importante que nosotros también podamos reconocer que Dios quiere que tú y yo sepamos y que es lo que Dios quiere que sepamos bueno esto no es nuevo ya lo hemos estudiado por eso vemos un recordatorio esto ya lo estuvimos estudiando antes precedentemente y ahora lo que Juan dice sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado esto lo hemos visto con anterioridad y esto lo vimos también el otro día porque Juan retoma y cree que es importante y sin lugar a duda lo es y por eso nos recuerda nuevamente que debemos de seguir sabiendo que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado y me gustaría que esto no lo viéramos solamente como un pecado específico lo que Juan está diciendo el verdadero cristiano el hijo de Dios no vive más regocijándose en el pecado que antes se regocijaba el hijo de Dios no vive más practicando el pecado como antes pecaba y esta es una gran verdad que si tú y yo somos cristianos lo sabemos en nuestra propia experiencia no es que seamos perfectos verdad el cristiano no es alguien que no peca no el cristiano es alguien quien no practica el pecado pero Dios no solamente no nos ha perdonado el pasado que hemos tenido todos nosotros como la herencia adánica verdad esa natural esa pecaminosa en Adán de nuestros primeros padres por la sangre de Jesucristo no solamente nos ha perdonado sino que nos abre la puerta para que por medio de Jesucristo nosotros tengamos entrada directa a Dios mismo cuando cuando pecamos dice que también confesamos nuestros pecados y lo confesamos es un sí condicional y si pecáis dice abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo esto nos anima a pecar no porque también hay otro principio del motivo de la escritura de la carta de Juan que dice esta cosa os he escrito para que no peguéis así que todo lo que tenemos escrito tiene que ver precisamente en contra del pecado nunca la Biblia nos incita a pecar va en contra de la naturaleza de Dios y esto es la palabra de Dios pero entramos en esta segunda parte del versículo que vamos a tratar de concluir el versículo número 18 donde la segunda parte del versículo dice pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no no le toca es una buena versión la reina Valera del 60 en este punto lo está hablando de una manera muy muy correcta muy bien traducida y creo personalmente que esta versión la reina Valera del 60 no lo está enseñando como ninguna otra versión en su idioma original aunque muchas veces no lo hace hay otras versiones como las América Nueva Traducción Viviente Nueva Versión Internacional Lenguaje Popular hay algunas otras que se aproximan en algunos textos en este caso la reina Valera del 60 lo está ilustrando lo está enseñando lo tenemos registrado como en verdad es el texto hay otras que posiblemente pudieran hacernos confundir un poco que aquel que ha sido engendrado por Dios eres tú o soy yo y no es lo que la Biblia dice la Biblia dice enfáticamente pues aquel que fue engendrado por Dios ahora a ti a mí nos concierne yo creo que tenemos que preguntarnos a quién se refiere lo sabemos a Cristo mismo lo vamos a ver pero aquí como que hay un dilema en muchas de las enseñanzas que hay en base al carácter o la persona o la divinidad de Jesús a veces el no conocer sus atributos el no conocer su carácter el no saber sobre su divinidad o la esencia del ser divino de Dios en tres personas como algo indivisible Dios el Padre es Dios Dios Espíritu es Dios Dios el Hijo es Dios y están al mismo nivel en cuanto a Deidad tienen diferente función y cada quien tiene su personalidad pero es un solo Dios en tres personas es la enseñanza que nosotros podemos ver como lo que es la doctrina de la Trinidad dicho esto la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras es una palabra que se usó por uno de los primeros padres temprano de la iglesia tertuliano en el siglo primero si no me equivoco o segundo no recuerdo bien pero esta palabra usada por tertuliano lo que estaba enseñando tres en uno un solo Dios en tres personas es la palabra Trinitas la que es uso en latín y esto es lo que nosotros podemos ver nuevamente un reflejo de lo que Juan nos está aclarando que nosotros debemos abrir nuestros ojos y ver que es lo que nos está enseñando el texto así que siempre hablamos de preguntarle al texto porque es algo sabio es algo bueno y en este caso en esta segunda parte del versículo donde nos está enseñando aquí bien claramente dice sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pero la segunda parte dice pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca ahora hay aquí una gran promesa para ti y para mí para los que hemos nacido de Dios a veces nuestro cristianismo se basa simplemente en derrotas en desánimos en desalientos en dudas en incredulidades en momentos de nuestro cristianismo hemos tenido batallas guerras muchas de las veces nos ha dejado grandes secuelas en nuestro propio cristianismo aunque Dios nos haya perdonado aunque Dios nos haya limpiado es una gran verdad que quedan secuelas pero muchas de las veces la táctica del enemigo es que nosotros siempre estemos mirando hacia dónde hacia atrás y Pablo en su testimonio cuando escribe desde la prisión de Roma escribiendo a la iglesia de Filipos y está hablando precisamente la experiencia misma de su propio cristianismo él está hablando algo que hacía de manera continua dice que olvidando ciertamente lo que queda ¿dónde? atrás y extendiéndome a lo que está por delante y ese es un vivo ejemplo de lo que también es para ti y para mí como cristianos o cristianas nosotros tenemos que ser hombres sabios ¿verdad? y no es enterrar el pasado de lo que no ha sido atendido por Dios no estamos hablando de enterrar lo que Dios ha atendido porque a veces quienes más descubre ¿verdad? o trata de sacar nuevamente afuera lo que ya está olvidado y enterrado somos nosotros mismos y muchas de las veces somos nosotros quienes no creemos a Dios cuando nosotros confesamos nuestro pecado y Dios nos perdona Dios nos declara ¿verdad? no culpable ha perdonado nuestro pecado por la sangre de Jesucristo es un error muy grande que tú y yo volvamos nuevamente a recordar nuestro propio pecado inclusive en una oración nuevamente a Dios por algo que ya nos perdonó es como si nosotros tratamos a Dios como mentiroso Dios nos ha perdonado y es en base en este principio que Juan tiene esto como algo enfático y es algo que podemos verlo con claridad y lo vamos a desarrollar nota el contraste del principio del versículo número 18 sabemos si te das cuenta esto no es algo diferente esto está dentro del mismo saber contextualmente Juan no está diciendo solamente que sepamos que el hijo de Dios o el que ha nacido no practica el pecado sino también dice que dentro de ese saber nosotros tenemos que seguir sabiendo que pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca ¿a quién guarda? a los nacidos de Dios y los nacidos de Dios no practican ¿el qué? el pecado eso lo vemos en el verso número 18 entonces sobre sobre ti y sobre mí hay un gran privilegio sobre la iglesia de Cristo y yo esto lo he compartido en otras ocasiones y creo que siempre es bueno el haber pasado a través de los años en la vida cristiana momentos de todos los momentos uno ha podido ver yo creo que esto todo cristiano lo ha experimentado en mayor o menor grado uno ha podido ver como Dios nos ha guardado del ataque mismo ¿de quién? del maligno ataque directo o sea no estamos hablando de un ataque sobre una estrategia manipulada sobre algo que no tengamos muy bien definido sobre una confusión sobre algo que viene paulatinamente estamos hablando de ataques directos pero la gran ventaja que juega la iglesia de Cristo es que nosotros no estamos defendiéndonos del enemigo o nosotros no somos quienes nos defendemos del mismo diablo sino que la iglesia nos enseña que hay alguien que nos está defendiendo no solamente dice que nos guarda sino él es quien también tiene el control para que no nos toque yo creo que aquí debe de haber una digresión o un paréntesis porque a veces Dios permite que nos toque o no es así pero siempre ese tocar tiene que ver con el bien de Dios y ahí podemos aplicar nuevamente el texto que usa el apóstol Pablo en Romanos 8 28 pero sabemos que a los que aman a Dios dice que todas las cosas nos ayudan o cooperan para bien así que nosotros tenemos que tener la garantía de que el diablo no puede tocarnos nos están compartiendo los domingos o algunos otros domingos nos van a seguir compartiendo sobre el libro de Lejó y yo creo que es algo que es muy rico en sí lo que nos enseña ese mismo libro pero hoy podemos ver un típico ejemplo de la persona de Cristo aún dentro de los sufrimientos hoy estamos hablando con Suso sobre este ejemplo recordando nuevamente como es recordado como el siervo de quien el siervo de Dios ese es el lenguaje de Dios con Satanás mi siervo en medio de esos sufrimientos en medio de esas tribulaciones en medio de esas grandes pruebas el sigue siendo el siervo de quien de Dios el sigue siendo guardado por Dios mismo y cuando él es tocado por el mismo diablo recuerda que yo creo que es algo fresco que tenemos el libro de Job también que es porque Dios es quien permite Dios siempre tiene los límites de todo lo que pudiera hacernos el diablo a ti a mí como hijo suyo cuando nosotros vivimos sumisos este es un punto que queremos también recalcar a la voluntad y por tanto al señorío de Cristo muchas de las veces somos nosotros quienes abrimos puertas y nosotros no solamente somos tentados sino que cedemos o sucumbimos a la tentación entonces hay consecuencias pero si nosotros somos estos hombres como dice Juan que no practicamos el pecado y sabemos y valoramos que Dios es quien está guardando custodiando nuestras vidas y él es quien no permite que Satanás te toque o me toque esto debe de hacernos vivir ir en una manera mucho más humilde mucho más real mucho más viva en agradecimiento porque esta es una gran ventaja que nosotros jugamos en esta batalla claro que si tuviéramos que hablar de la batalla espiritual en un conjunto de doctrinas tendríamos que ir a Efesios capítulo número 6 y reiteradas veces dentro de lo que es la armadura del cristiano hay una palabra que se repite continuamente en el capítulo número 6 del 10 en adelante donde es Pablo mismo a través del Espíritu Santo por supuesto quien nos está dando la clave para no ser atacado por Satanás o no para ceder a sus ataques o ser destruido alguien sabe cual es estar pues firmes otra vez os digo estar pues firmes estar pues y tu puedes ver en el contexto esa palabra resalta y siempre hemos dicho a la hora de estudiar un pasaje un texto un capítulo es algo que nos debe de ayudar a entender la escritura lo que resalta lo que Dios quiere que entendamos lo que sobresale de que nos está hablando de estar pues firmes y eso a quien le toca a nosotros y como podemos estar firme vestido con toda la armadura que Dios nos da sumisos a su señoría a su palabra a su voluntad esto es algo muy importante para que nosotros podamos tener la credibilidad la certeza y la confianza de que Dios es quien nos guarda y el maligno no nos no nos toca porque de manera contraria verdad si nosotros no estamos firmes y estamos jugando con el pecado y estamos pecando esto es una gran promesa para con nosotros pero recuerda que el nacido de Dios no practica el pecado así que cuando nosotros vivimos bajo cediendo las tentaciones esa fortaleza o esa custodia que Dios nos enseña en su palabra no son muros ya tan seguros o tan fuertes y claro tuviéramos que usar otros pasajes iríamos a Santiago y nos lo enseña bien claramente cuando nos está enseñando el pecado y sé que alguno cuando habla de la concupiscencia que es ese deleite carnal que hay dentro de nuestra naturaleza que tiene que ver con la parte carnal dice que cuando alguno es atraído y seducido y cuando de su propia concupiscencia dice que es atraído seducido y cede al pecado y peca literalmente dice que viene lo que es la muerte y hemos dicho en otra ocasión no habla de la pérdida de salvación pero si está hablando del gozo de la salvación y hay muchos cristianos tristes muy tristes a causa del pecado precisamente por estar cediendo ¿qué es lo que ha hecho el diablo? el diablo ha robado el gozo de su y esto yo no sé pero el hecho de que tú y yo pudiéramos vivir sin gozarnos en su salvación no sé si eso es vida a través de los años viviendo con Cristo ¿verdad? yo creo que una de las cosas que valoramos es yo me gozo en la salvación de Dios yo me gozo mi salvador yo me regocijo en esta salvación tan grande porque si hay algo que apaga el gozo de Dios de tu vida y de mi vida la vida del cristiano es el pecado pero Juan nos está diciendo lo que nosotros debemos saber ahora fíjate lo que dice que no dice que debáis saber ya Juan está finalizando su carta y da por concluido que es algo que es algo sabemos sabemos es un poco paradójico ¿verdad? es como que va a enseñar algo nuevo y a la misma vez como que ya lo sabes sabemos entonces tú y yo sabemos muchas cosas yo creo que la pregunta que debe de concernirnos nosotros vivimos lo que sabemos y hay donde muchas veces nosotros estamos lejos solemos siempre saber más de lo que hacemos hablando en primera persona siempre suele ser así pero Juan dice debemos de saber algo muy importante para que nuestra vida cristiana sea una vida firme una vida exitosa en el sentido de que hagamos lo que a Dios le agrada y sintamos que Dios está con nosotros debemos de seguir sabiendo pues aquel que fue engendrado por Dios nos enseña bien claramente la Biblia la segunda parte le guarda y el maligno dice que no le toca ahora yo quiero hablar simplemente dos minutos no más de lo que aquí nos está enseñando pues aquel dice que fue engendrado por quien por Dios ahora de quien nos está hablando aquí nuevamente preguntamos de Cristo a con mayúscula aquí nos está hablando contextualmente de Cristo y este es un texto importante porque dentro volvemos al marco histórico de los gnósticos aquí la primera carta de Juan Juan como que está nuevamente defendiendo este principio de Dios hubieron personas a través de los siglos en el año 325 el famoso concilio niceano o el concilio de nicea constituido por Constantino este primer emperador de Roma convertido supuestamente al cristianismo entre comillas cuando está viviendo un tiempo la iglesia cristiana entre el siglo tercero y el siglo cuarto hay un un presbítero que significa un anciano de Alejandría llamado Arrio y sabe lo que Arrio constituye en la iglesia precisamente lo que Arrio empieza a enseñar que es la doctrina del arrianismo de donde vienen los testigos de Jehová lo que Arrio empieza a enseñar es que Jesucristo no es Dios no es igual a Dios no tiene la misma deidad la misma divinidad es inferior y una de las cosas que Arrio enseñaba es que él fue que creado por Dios ahora tú y yo pudiéramos ver o poder o poder confundir inclusive este texto cuando aquí nos dice pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca en ese tiempo hubo también otro obispo de Alejandría llamado Alejandro y él refutó este principio de Arrio para que se estableciera lo que es el concilio de Nicea y sabe que concluye entre otros puntos este concilio o este credo hablando de la persona de la divinidad de Cristo lo que dice es lo siguiente él fue Jesucristo el hijo de Dios engendrado no creado entonces él fue engendrado la pregunta que tú y yo debemos de saber responder es engendrado en base a qué y yo creo que esto es un punto importante donde debemos de mirarlo cuando hablamos del engendramiento de Jesucristo vamos a Mateo capítulo número 1 versículo 18 no tenéis calor nunca versículo 18 al 20 Mateo capítulo número 1 le tenemos dice aquí en el evangelio de Mateo en el capítulo número 1 versículo número 18 hablando del nacimiento de Jesucristo dice que el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando en esto y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado y nota lo que dice aquí ahora dice del Espíritu Santo es así que tenemos que ver que este engendramiento es lo que el Espíritu Santo hizo hizo en una virgen en este caso María donde Jesús fue concebido por el Espíritu Santo ahí no interviene el hombre con la mujer en una relación para que María quedase embarazada así que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo este engendrar no tiene que ver con el engendrar que produce el hombre con la mujer si Dios permite que tengan un bebé pero aquí interviene la persona del Espíritu Santo así que este concilio de Nicea deja bien resaltante verdad que él es engendrado pero increado o no no creado cosa que tal personario desvirtuó los principios de lo que la iglesia venía enseñando y fue Atanasio de Alejandría quien en verdad puso esto firme como declaración definitiva del concilio de Nicea para que quedase registrado en el año 325 después de Cristo y eso en nuestros días es muy bueno saberlo es un principio donde cuando se funda la religión o la secta de los testigos de Jehová en el 1870 por Russell precisamente basa toda su secta en estos principios en el arianismo tú hablas con un testigo de Jehová y lo que te dice es que Jesucristo no es quien es Dios él es menor él es creado él era un ángel ¿verdad? habla del arcángel Miguel como después bueno tienen un cacao tremendo pero ellos atacan la divinidad de Cristo y nosotros nos encontramos aquí dentro del gnosticismo no vamos a volver a ello pero dentro de ese contexto histórico lo que Juan trata de resaltar nuevamente es que está dentro de un tiempo del engaño en contra de la divinidad del Hijo de Dios Jesucristo es Dios él fue engendrado por el Espíritu Santo pero nunca creado él es el creador de todas las cosas por un solo momento en Colosenses capítulo número 1 para no dejarlo solamente aquí en algunas palabras en el versículo en el versículo número 15 hablando del apóstol Pablo a la iglesia de Colosio dice él hablándonos de Cristo él es la imagen del Dios invisible recuerda que Jesucristo mismo fue quien dijo el que me ha visto a mí ha visto a quien ha visto al Padre entonces él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para y para él él es antes de todas las cosas se está hablando de todo lo creado no solamente es el creador no solamente es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder como dice el autor de Hebreos capítulo número 1 versículo número 2 y todas las cosas subsisten por él sino que lo que ha creado también dice que es para quien para él y dice aquí Pablo también en el versículo número 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz cuando hablamos de Cristo tal persona y aquel que fue engendrado por Dios por el Espíritu Santo es el que nos guarda es el que nos guarda Cristo es quien nos guarda y dice y el maligno no tiene potestad y no tiene autoridad para tocarte a ti y a mí sin el consentimiento de él y esto es muy especial porque cuando tú y yo vivimos con un corazón limpio delante de Dios cuando sabemos y tenemos seguridad que estamos a la luz y en la luz como Dios nos enseña nosotros podemos tener esta cobertura garantizada Cristo es el que nos guarda y aquel con mayúsculo hablándonos de Cristo que fue engendrado por Dios por el Espíritu Santo mismo él es quien directamente custodia y guarda tu vida y mi vida y él es si pudiéramos llamarle en alguna manera figurativa para que lo podamos entender quien frena cada vez que el diablo quiera atacarnos él es ahora te imaginas él es quien tiene sus ojos puestos en ti en mí él es quien está velando sobre ti y sobre mí de manera continua él no duerme no tiene que descansar ¿verdad? no tiene falta de reflejos de ahí un salmo no recuerdo bien donde venía ese salmo 34 dice que te haré de entender hablando sobre el entendimiento y te enseñaré ¿verdad? hay cosas que Dios nos tiene que hacer entender y enseñar Dios es quien se encarga de enseñarnos lo que él tiene para ti y para conmigo y no solamente habla de una enseñanza sobre nuestras vidas sino que dice que también pondrá sus ojos sobre nosotros y pondré mis ojos sobre ti él es quien nos enseña lo porvenir él es quien nos está enseñando el presente él es quien nos recuerda el pasado que a veces debemos de recordarlo no en cuanto al pecado sino lo que Dios viene haciendo en nuestras vidas sobre ti fijaré mis ojos sobre cada hijo de Dios él es quien tiene sus ojos fijos y puestos en ti y en mí y eso es algo muy especial que debemos nosotros de valorarlo él es por tanto quien nos guarda él es el primogénito en cuanto a hijo así que él es el único él es mejor dicho el unigénito el primogénito en cuanto a lo creado en cuanto a la creación pero él es el unigénito también es importante porque si habláramos del primogénito en cuanto a hijo significa que él sería el primero de muchos hijos no él es el unigénito porque solamente hay un hijo recuerda lo que dice Juan capítulo 3 versículo número 16 que todos lo sabemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único ha dado al unigénito por ti y por mí para que todo el mundo que en él crea no se pierda sino que tenga vida vida eterna pero dice que él es quien nos guarda él es quien te guarda él es quien tiene sus ojos puestos en ti y en mí así que él es quien está interesado por nosotros y dice que guardarnos es una vigilancia continua la palabra guardar en el griego que es la palabra tereo tiene que ver con esta vigilancia él es quien está supervisando de manera continua él es quien está protegiéndonos él es el que está velando y él es quien tiene puestos sus ojos sobre ti y sobre mí él es quien nos cuida en Juan capítulo número 17 en la oración sumo sacerdotal de Jesús al Padre el apóstol Juan registra lo que Jesucristo oró a su Padre y es curioso ver que para Juan quien es el mismo escritor de la primera carta de Juan leer algo importante también aquí dejar registrado en cuanto a la oración de Jesús y es el mismo apóstol quien desea que veamos esta gran verdad en el versículo número 11 12 y 15 de Juan capítulo número 17 y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo es porque el Padre se lo ha dado a quien ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere pero no solamente tiene esta gran bendición posicionalmente en cuanto a modo de doctrina de justificación justificados por la sola fe en Cristo sino que Jesús sino que Jesús está hablando al Padre aquí como hemos leído guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros así que nosotros somos guardados en su nombre en el versículo número 12 dice cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre dice yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese nota que privilegio el que Dios esté guardando nuestras vidas dice ninguno de ellos que se perdió versículo número 15 no ruego que lo quites del mundo sino mira el ruego de Jesucristo cual es en sí sino que los guardes del mal no solamente Cristo es quien te guarda a ti a mí aquel que fue engendrado por Dios sino que dice que el Padre mismo también nos nos guarda el Dios trino está custodiando tu vida y mi vida en Judas en el capítulo número 1 porque tiene un solo capítulo pero el versículo número 1 al inicio antes de Apocalipsis Judas versículo número 1 dice Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en quien en Jesucristo guardados en Jesucristo nota que Judas está escribiendo aquí a la iglesia y la iglesia es guardada en quien en Jesucristo aquí en Judas versículo 24 también y 25 los dos últimos versículos dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén Cristo nuevamente es el que nos guarda dice que no solamente para estar guardarnos sin caída sino para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran que alegría esto es motivo o debería ser motivo de alegría para con nosotros aquel que no solamente nos está guardando sino que nos está asegurando el futuro para presentarnos con gloria delante del Padre pero dice con alegría no estamos solos ¿no? y de hecho la promesa del Espíritu Santo Jesucristo hablaba de que era necesario que yo me fuese decía Jesús porque os conviene que venga ¿qué? el Consolador el Espíritu Santo Paracleto otro de la misma clase el Dios Espíritu Santo morando en nosotros nosotros somos templos del Espíritu Santo pero mira lo que Jesús decía os conviene que yo me vaya porque la obra del Espíritu Santo ahora en nosotros es mucho más extensa que cuando Cristo estaba como el Hijo del Hombre también en la Tierra en determinados momentos limitado por sí mismo en cuanto a los atributos por él mismo limitándose aunque los tenía todos pero ahora en el Espíritu Santo la obra de Dios es más extensa en ti y en mí por eso Jesús decía os conviene que yo me vaya porque por supuesto el ministerio que Jesucristo iba a tener en el cielo era precisamente lo que hoy en día está haciendo intercediendo a la diestra del Padre sentado a su diestra intercediendo por cada uno de los santos es decir por cada uno de los de la iglesia de los suyos no solamente nos está guardando no solamente nos promete presentarnos delante del Padre en gloria con alegría sino que también él está intercediendo dice de manera perpetua por ti y por mí ¿sabe qué significa algo perpetuo? siempre el ministerio que Cristo tiene en el cielo a la diestra del Padre es interceder continuamente por nosotros ese es un ministerio muy especial que creo que muchas veces nosotros como que no recordamos que Jesús sigue intercediendo por nosotros Romanos 5 Dios dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida si Cristo murió para salvarnos Él es quien nos seguirá guardando y seguirá salvándonos continuamente Él lo seguirá haciendo Él es quien velará por ti y por mí la primera carta de Corintios capítulo número 10 me gusta como Pablo leía antes este versículo el versículo número 13 ver lo que Juan quiere que veamos creo que tiene que ver con lo que en sí nos está enseñando Cristo es el pastor y guardador de tu alma y mi alma Cristo mismo es quien nos está guardando aquel que fue engendrado por Dios es el que nos guarda y el que hace que el maligno no nos toque y dice que en el versículo número 13 no os ha sobrevenido ninguna que tentación o ninguna prueba la palabra peirasmos en griego no os ha sobrevenido ninguna prueba o ninguna tentación decía aquí Pablo a los Corintios dice que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar él es quien se está encargando de administrar inclusive esas pruebas aún cuando muchas veces en nuestro cristianismo nos podemos ver en momentos donde pareciera que ya no podemos más que ya estamos derrotados que nunca más vamos a levantar cabeza o estamos en un tiempo donde parece que esto no hay por dónde cogerlo ese tiempo lo tiene controlado Dios y aún dentro de esos tiempos donde Dios siempre está obrando para el bien de los que le aman dice que Dios tiene administrado ese tiempo por eso que Pablo lo dice de otra manera no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar tiene un propósito en esas pruebas o en esas tentaciones que significa también lo mismo pero él es quien se encargará de no solamente a veces llevarnos al lugar de prueba para edificar el carácter de Cristo en nosotros sino que él mismo juntamente con la entrada ese que nos dará también que la salida nota como Dios es quien custodia todo el tiempo de tu prueba y de mi prueba tú y yo no estamos solos en medio de las pruebas tú y yo no estamos solos en medio de las tribulaciones tenemos a Cristo con nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo que dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo la palabra paracleto en el griego cuando se usa para el Espíritu Santo lo que significa uno que ha sido llamado para y cleto estar al lado nuestro ¿te imaginas? ¿verdad? la obra del Espíritu Santo cuando está en ti en mí no es como era en el Antiguo Testamento que iba y venía para ciertas funciones no él viene a morar y a vivir en ti en mí de manera permanente él viene a morar y a vivir en ti en mí de manera permanente tú y yo nunca estamos solos si hay algo que el enemigo trata de engañarnos es precisamente es hacernos pensar que nosotros estamos como solos y de ahí cuando entra esa soledad viene lo que es la depresión viene lo que es el desánimo y por tanto uno busca auxilio hay personas que buscan inclusive dentro de lo que se le pueden llamar también cristianos medicamentos psicólogos y XX si nosotros recordamos por un solo momento la promesa que el Padre nos ha dado la promesa en Cristo que Cristo mismo nos da del Espíritu Santo nosotros debemos recordarnos en medio de esa soledad y en medio de los desánimos y de las pruebas y de los momentos difíciles yo no estoy solo el salmista decía solamente esto sé que tú estás por mí él sabía una sola cosa solamente esto sé que tú estás por mí que Dios está por ti que Dios está por mí es algo que nunca debemos olvidar como cristianos porque eso significa que tú y yo no estamos solos hebreos capítulo número 2 versículo número 18 hay algo más que pudiera aportar a lo que nos está enseñando Juan en esta segunda parte del versículo pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca dice hebreos capítulo número 2 después en cuanto él mismo hablándonos contextualmente de la persona de Cristo lo que viene tratando el autor de hebreos dice pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados recuerda lo que nos está diciendo él es poderoso para socorrer a los que son tentados si algo que Jesucristo mismo nos enseña para no entrar en la tentación hay dos cosas que Jesús las dejó bien clara y explícitamente registradas en las escrituras y es orad y velad para que para que no entréis en en tentación cuando nosotros entramos en tentación nosotros estamos ignorando estos dos principios hemos dejado de orar y por tanto hemos dejado de qué de velar si nosotros fuéramos hombres o mujeres que estamos velando y orando de manera continua con esta preocupación o con esta vida que manifiesta una vida de interés por la oración por un tiempo donde vemos que tenemos que crecer en oración y en estar velando nosotros no entraremos en tentación no dice velad y orad para que no seáis tentados la tentación está en todo sitio pero cuando tú y yo somos tentados eso no es pecado el pecado viene cuando entramos en la tentación así que tú y yo somos llamados a orar y a velar para que no entremos en en tentación él es quien nos está socorriendo también para que no entremos en ello en la tentación también es el que luego nos saca cuando nosotros nos metemos como consecuencia del pecado cuando lo confesamos y nos apartamos la vida nos enseña que alcanzamos misericordia hay un salmo leí antes y me gusta mucho en cuanto a lo que estamos exponiendo el salmo 121 es un salmo que conocemos es un salmo corto muy rico y aquí el salmista dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de quien de Jehová que hizo los cielos y la tierra dice que no dará tu pie al resbaladero pero mira lo que también sigue diciendo ni se dormirá el que te guarda Dios no se duerme y él es el que nos está guardando pero me gusta como recalca aquí el salmista ni se dormirá el que te guarda y aquí dice no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel y ahí puedes poner a la iglesia de Cristo a ti y a mí dice que Jehová es tu guardador para que no quepa ninguna duda él es quien nos guarda versículo número 5 Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche dice nuevamente Jehová te guardará de todo que de todo mal de todo es de todo dice que él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para cuánto tiempo que tiempo sabe la expresión del salmo lo que está enfatizando es que tiempo es el que tú y yo pudiéramos creer que Dios nos está guardando por eso usa la expresión aquí del hebreo de dormir es imposible que Dios pueda dormir pero nos está diciendo piensas que Dios se puede dormir nota también y como siempre decimos las reiteradas veces que aparece este verbo y una de las cosas que nos está recordando es que él no se duerme porque él vive de manera continua guardándonos aunque a veces nosotros ni siquiera seamos conscientes Dios nos ha guardado de muchas situaciones que seguro que no tenemos ni idea y que seguramente mañana en algún tiempo cuando estemos delante de su presencia nos lo dirá o nos enseñará pero eso es lo que Dios está haciendo eso es lo que nos enseña el salmista nos está protegiendo nos está cuidando tiene que ver con la misma palabra también que antes hablamos tereo en griego aquí en la palabra chamar también significa lo mismo él nos está custodiando él nos está guardando de manera como de manera continua si no fuera de esta manera recordáis el salmo 127 como empieza el versículo número 1 si Jehová no guardara en verdad hay una parte que nos enseña si él no es que en verdad si él no fuese quien en verdad está guardando nuestras vidas nuestras casas nuestros hogares en vano vela todo lo demás no hay motivo alguno para tener credibilidad todo lo que nos pudieran decir si Jehová no guardara la ciudad dice que en vano vela toda una una guardia Dios está velando nuestras vidas y nosotros debemos de ver esto como una gran verdad no es bueno que nosotros olvidemos esto y Juan no lo está recordando dice que el ángel de Jehová en el salmo 34 versículo número 7 dice que acampa esto es algo también curioso el ángel de Jehová dice que acampa alrededor de quienes de quienes le temen si nosotros somos temerosos de Dios nosotros tendremos la credibilidad de que el ángel de Jehová en verdad está acampado alrededor de nuestras vidas y sabe que más dice el texto no acaba ahí y los defiende no solamente nos guarda sino que dice también que nos que nos defiende nosotros es tan fácil que nos quejemos verdad por algo que no va bien por algo que nos molesta por algo que no coincidimos por algunas situaciones que podamos tener difíciles tenemos tendencia de por sí todos nosotros siempre a quejarnos pero aquí para acabar el texto lo que nos está enseñando Juan dice y el maligno no no le toca decir hay un propósito directamente el guardar tiene que ver con que el maligno no nos toque no nos está hablando de guardar de alguna cosa específica no aquí el guardar guarda relación con quien con el maligno directamente y aquel que fue engendrado por Dios hablamos de Cristo Él nos guarda dice y porque Él nos guarda el maligno no nos puede no nos puede tocar ¿a quiénes? a los nacidos de Dios a los que vivimos de manera temerosa delante de Él cuando vivimos sumisos bajo este principio de Señoría de Cristo deseando que Él es o Él sea el que controle todas nuestras áreas eso es lo que nos está enseñando también en la Biblia eso es lo que Juan había dicho también en el capítulo número 3 en la misma carta de Juan en el versículo número 9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado pero ¿por qué dice? mira lo que dice porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios no solamente nos está guardando sino que dice que aquel que es nacido de Dios la simiente de Dios dentro de nosotros mismos no solamente es algo que nos está guardando que nos está custodiando sino que nos hace ser imposibilitados para vivir practicando otra vez el pecado permanece en Él Cristo en ti en mí la palabra permanecer la palabra menos en griego este verbo significa vivir constantemente se queda a vivir en ti en mí cuando la simiente de Dios permanece en ti en mí es imposible que nosotros podamos como nos enseña el versículo que estamos exponiendo practicar el pecado dice no puede pecar porque precisamente es nacido de Dios y me gustaría acabar en el Salmo 16 es curioso ver cuando uno ve las siete iglesias de Asia menor en Apocalipsis en los capítulos dos y tres uno puede ver que hay dos iglesias que no son corregidas ¿alguien sabe cuál es? Filadelfia y Esmirna ¿sabes? es curioso ver porque estas iglesias lo que está enseñando Jesús dice por cuanto tú has guardado mi palabra yo te guardaré del día de la prueba y es importante esta relación a lo que estamos diciendo vivir como Dios nos enseña a vivir guardar su palabra es el mandamiento que Dios nos ha dejado un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado y este mandamiento también tiene que ver con guardar su palabra entonces esto de guardar la palabra lo que enseña Apocalipsis y no recuerdo más capítulo 3 versículo número 10 por cuanto has guardado mi palabra yo también te guardaré y habla de un día de la prueba pero Jesucristo mismo nuevamente él es quien guardará pero nosotros también debemos de guardar su palabra y aquí en el salmo 16 en el versículo número 1 hay algo que creo que es importante dice guárdame el salmista aquí es David dice guárdame oh Dios porque en ti he confiado este es un buen deseo esto es algo que tenemos que seguir orando a Dios él mismo oraba a Dios guárdame oh Dios porque en ti he confiado pero mira que dice el versículo número 2 oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi señor no hay para mí bien fuera de ti el salmo 16 no solamente nos está hablando aquí del inicio de una petición del salmista en este caso David sobre el que le guardara porque en ti he confiado tiene que ver con un guardar continuo que nos enseña sobre una confianza que David tenía hacia Dios pero él mismo se encargaba de predicarla a su propia alma oh alma mía dijiste a Jehová recordaba lo que el alma misma decía hacia Dios decía también a Dios y que es lo que concluye el ser de David no hay para mí bien fuera de ti si tú y yo también creemos esto que para con nosotros no hay ningún bien fuera de Dios ten la plena seguridad de que tú y yo somos guardados por aquel que fue engendrado por Dios y ten la plena convicción de que el maligno nunca también nos tocará pero en verdad creemos esto que no hay para con nosotros ningún bien fuera de Dios creemos esto de verdad el salmista Asaf en el salmo 73 y lo dejamos aquí versículo 26 dice algo muy parecido en el versículo número 25 a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en donde en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre él concluye este salmo diciendo pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras a quien tengo yo en los cielos sino a ti decía también aquí Asaf y nada y fuera de ti nada deseo en donde en la tierra yo creo que este es un buen principio a modo de garantía si nosotros también pensamos de esta manera como el salmista pensaba como nos deja registrado aquí en su oración en su oración creo que es algo muy rico el llegar a pensar que para con nosotros no hay nada bien o nada bueno si es fuera de Cristo estar en Cristo es lo mejor que nos ha podido ocurrir a quienes estamos en Cristo y el que no está en Cristo es lo mejor que le pueda ocurrir y fuera de ti decía el salmista nada deseo en donde en la tierra tengamos esta plena garantía de que lo que nos está enseñando Juan es que Cristo que fue engendrado por el Espíritu Santo por Dios mismo es el que nos está guardando de los ataques del del enemigo del maligno y en ello tenemos que confiar de manera sumisa de manera rendida y viviendo siempre bajo la autoridad de la palabra de Dios estando firmes como el apóstol Pablo enseñaba también a los Efesios amén pues muchas gracias y que Dios os bendiga es el frío como el apóstol Pablo el apóstol Pablo es el frío Gracias.